Música Erika Vivero se encuentra como encargada en el local ubicado en la escuela Eliodoro Yáñez Enlo Herrera, buenas tardes Erika Ya, estoy acá Si, como ha estado este día domingo de elecciones, mucho o poco votante Hola, buenas tardes Con un poquito más de gente, ¿cierto? Que eso nos tiene bastante contentos como país Bastante más gente que ayer Sí Bueno, en nuestro colegio Eliodoro Yáñez Ayer notaron 880 personas ¿Ya? ¿Ya? Hoy día yo calculo bastante más Más que ayer Sí Ahora, Erika Hemos visto en las noticias, ¿cierto? El tema este de las Algunas urnas que se llenan Sobre todo la de concejales Que la papeleta es grande ¿Han tenido ese problema ya con la cantidad de gente que ha votado ahí en Lo Herrera? Sí De hecho yo cuando tuve la primera reacción Al organizar en la mañana a primera hora Empecé a dar cuenta Yo también al haber votado ayer en mi otro colegio en San Bernardo Me di cuenta que la papeleta era bastante amplia y complicada Claro Y iba a ocupar bastante espacio Por lo tanto se informó a nuestro coordinador, ¿cierto? De que nos abastecieran para que se las entregaran al CEP y nosotros pudiéramos estar preparados para cualquier conflicto Ah, perfecto También vimos el tema de luz Ya Que todos tengan luz porque ya el proceso se alarga Claro Ninguna novedad complicada Lo de Herrera, un 7 De verdad, gente muy respetuosa Nosotros también nos hicimos mucho también respetar, ¿cierto? Con mucha paz, mucha tranquilidad Así que estoy muy contenta Muchas gracias, Erika Que tengan un buen cierre de día domingo Espero también lo mismo para todos nuestros funcionarios Que estés muy bien Gracias a ti por tu preocupación Muchas gracias Hasta luego Hasta luego